Cumpliendo con esta cuestión de presentar ante los diputados el presupuesto nuestro, dando detalles en lo posible de todas las obras respecto de su estado y su avance, y particularmente haciendo énfasis en esto de que todas estas obras que estamos ejecutando en la arquitectura, la mayoría está distribuida en toda la provincia y beneficia sobre todo a los municipios. ¿Cuánto se necesita para llevar adelante ese presupuesto? Este presupuesto es lo que presuponemos que vamos a gastar, es 1.424.373.000. Estamos hablando de un 10% superior al año pasado, esto responde básicamente a una directiva que tenemos de sobre todo preocuparnos por lo que es la cuestión social, salud, educación y a la obra pública en este caso, esperar hasta que mejoren las cosas para darle un impulso posterior. ¿Esto va a permitir continuar obras o iniciar algunas nuevas también? Básicamente la directiva que tenemos es continuar obras, terminar todas las obras que están empezadas, sostener a las empresas en esta etapa difícil que están pasando cada una de ellas, con ello consecuentemente sostener en lo posible mano de obra, y si después las cosas se reactivan y cuando se reactive seguramente habrá un impulso distinto y más fuerte para iniciar obras. Gracias.